En el aire, te busco y te espero en el aire, te miro y me siento más aire, más aire. En el aire, te busco y te espero en el aire, te miro y me siento más aire, más aire. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Aire de Mar. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, ¿y vos, Flor? Muy bien, por suerte, con muchísimas ganas de conocer y presentarles al nuevo entrevistado del día, un legendario. Sí, hoy vamos a tener la visita de Rodi Trócoli, pionero del surf uruguayo, pero además es músico. Le trajimos una guitarra para que nos toque algo de música aquí en el estudio de Más Televisión. Les compartimos ahora el identikit del entrevistado. Y es tiempo de disfrutar del momento salvaje de la semana. El momento de subir a una nueva dimensión La guitarra me lleva alto las estrellas y el sol Conecto con el gran amor Que me dio la vida Y aunque parece que no hay salida Yo seguiré por... Vamos a una breve pausa y ya volvemos aquí a Estudios con Rodi Trócoli y nuestra entrevista de la semana en Aire de Mar. Ya regresamos. Más aire En el aire En el aire Gracias por ver el video.